No creo en los hombres que le fallan Hay quien dicen que querían Feliz Año Nuevo, mi amor. Me ves muy mal. ¿Mal, me veo? Te pregunto por qué. Como estaba unos días sin bañarme, sin agua, en condiciones miserables. Ya aprendiste la lección, ahora lárgate. ¡Lárgate! 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 ¡No te importa! ¡Suéltala! ¡No, no, no! ¡Venme! ¡También! ¡Suéltala! ¡Venme bien! ¡Venme! Que no se te olvide esta maldita imagen. Ya me viste bien. Así vas a estar tú. Así vas a estar. Me vas a robar. Y mi cara que te ayude y no lo voy a hacer. ¡Suéltala! ¡Cállate! ¿Escuchaste? ¿Me vas a suplicar? Es tu hijo. Vas a suplicarme que te ayude. Y no te voy a ayudar. Y vas a estar encerrado. ¡Encerra, asquerosa! ¡Suéltala! Ven, 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 ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está Daniel aquí? ¿Está Daniel? Tranquila, tranquila. Quédate con él. ¡No, no, no! ¡No vayas! ¡Venme, me llamó! ¡Venme! ¡Venme! ¡Venme!